La noche joven 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 Mira como suena el movimiento original En el festival de Wynn La noche joven Mira como suena Sigue el talento local de Rockson Acá arriba de la escena de la semana Mira, estamos con las fans aquí Chiquillas, chiquillas Venga, venga, venga Venga, 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 venga Fans de Rockson Sí, somos fans, la fan número uno ¿Cuál es tu nombre? Camila ¿De qué parte vienes? De Linderos ¿Fans de Rockson y de la con borrachera que vienen? Ahí af decía, venga, 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 venga venga, 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 venga Venga,ленo venga Venga payé las actividades de en la noche joven, perfecto, lo ha pasado bien, seguimos por acá, como esta señora, buenas noches como esta? bien, que le parece rock? lo habia escuchado alguna vez o no? si, bueno, bueno suenan? me gusta, suenan pileto no? si, super bien, usted es rockera? felicito, si de todo rockera de corazón? de todo, rockera de corazón de todo, lo importante es que talentos locales están arriba del escenario de la semana Winant, excelente, hay que apoyarlo la Combo Tortuga empieza a prender la semana Winense, mira como esta la plaza, mira como esta la fonetica de la Combo Tortuga que han llegado en masa con sus banderas, con sus carteles, esta la Combo Tortuga con su cumbia pachanguera prendiendo el festival de Win, son 172 años los que estamos cumpliendo y la fiesta y el carrete la trae la Combo Tortuga, mira como esta la gente prendida cantando las canciones de esta agrupación chilena, sonando la Combo Tortuga en el escenario de la semana Winant, chiquillas como estas? muy bien, aca la cámara, de que parte vienes? de santiago especialmente a la Combo Tortuga que le parece el festival de Win gratuito para toda esta gente? maravilloso la fanaticada que tiene la Combo ella esta los Tortugauros, de que estamos con quien anda usted? con las Tortugauros, los Tortugauros ella no quiere hablar o no? no quiere hablar usted? venga por aca cual es su nombre? Karin Soto fanática de la Combo Tortuga si fanática si como? fanática de la Combo Tortuga si de que parte vienes? de San Bernardo de San Bernardo se armó el carrete hoy día o no? ah? se armó el carrete si con guagua y todo ah con guagua carreteando con guagua obvio un Tortuguebe 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 Tortuguebe, mira se sigue prendiendo la noche joven aca en la plaza de Win con este marco de público impresionante mas de 20.000 personas presentes en el festival de Win y ahora es el turno de ellos son de aca, son de Win, obviamente no pueden estar ausentes de los 162 años en nuestra comuna suena el escenario del festival de Win la Combo Rachera con toda la cumbia para seguir festejando para seguir prendiendo a toda la gente como suena la Combo Rachera suena así, mira como esta? no mas bien como se llama? Paula de donde viene la Paula? San Bernardo que le parece la Combo Rachera? bacal lo ha pasado bien? estupendo la noche joven usted tambien es joven mira como viene la gente disfrutando sigo por aca todos prendidos con la Combo Rachera como esta? bien? cual es tu nombre? Gonzalo de que parte? de la Pintana hermano que te parece la Combo Rachera del festival que se hace aca en Guagua? Buenas! 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 Puerto Montt! Puerto Montt! Puerto Montt! la Combo Rachera la Combo Tortuga la Combo Rachera la Combo Rachera todos vacilando aca no? como esta? bueno compito vengo de San Bernardo aquí a Win la han pasado genial 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 bueno, bueno esta bueno? que te parece la Combo Rachera? nooo genial me gusta, me agrada mucho ya! el ultimo baile para la camara muchachos mira como vale, mira mira como esta prendida la gente y cerrando la quinta jornada de la Semana Winense la noche joven que es mas brocha de oro noche de brujas en el escenario de la Semana Winense el festival de Win el festival de Win el mejor de los festivales mira como esta prendida la gente mira como esta la gente esta llena la plaza todos estamos celebrando los 172 años de nuestra comuna y hoy día el carrete y la fiesta la termina la música de noche de brujas que ya esta en el escenario de la Semana Winense así suena noche de brujas en el escenario de la Semana Winense mira como esta la gente con noche de brujas mira todos prendidos todos prendidos usted se la sabe usted se la sabe se la sabe canten para ser para ser usted también se la sabe me guamo me guamo ¿cuál es su nombre? Paola Barrio ¿de donde viene? de Paine ¿que le parece noche de bruja hoy día en la Semana Winense? si, si espectacular espectacular la gente esta prendida con noche de brujas mira como esta la gente disfrutando de la Semana Winense ¿como estan chiquillos? bien, bien ¿que parte viene? ¿de que parte viene? de Paine de Paine vienen todas las familias juntos fanáticos de noche si ¿tu nombre? Carolina ¿y usted? Rubén ¿cuantos años llegan? están casados están juntos pololeamos uno ¿cuanto tiempo ya pololeamos? ocho años ocho años que lo sigan pasando bien mira como esta la gente prendida acá junto a noche de brujas venga, 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 venga ¿usted? ¿cómo esta? venga, ¿cómo le ha pasado? ¡uh, super! ¿le encanta la noche de brujas? ¿le gusta el Canela? ¿le gusta el Canela así o no? de toda manera peguense un grito por el Canela ¡Ahhhh! ¡cácale a mi papá! ¡canela te amo! ¡canela te amo! ¡cácale a mi papá! mira como esta la gente ahí esta el Paine venga, venga, venga Mira, está todo prendido la gente acá ¿Cómo estás ahí? Noelia Bien, oye, ¿de qué parte vienes? De La Pintana ¿Qué te parece Noche de Bruja acá en la semana? No, fascinada, fascinada ¿Me gusta el canela? La Como Tortuga igual La Como Tortuga igual, todo bueno ¿Te gusta el canela? Sí, también, buenísimo ¿Cómo estás ahí? Bien, bien ¿De qué parte? De Lindero Lindero, ¿qué te parece hoy día Noche de Bruja cerrando la Noche Joven? Bien, bien, súper bien Buen sonido, espectacular Genial ¿Se armó el carrera acá en La Blanca? Sí, todo el rato La gente está disfrutando con Noche de Bruja Que está cerrando la quinta jornada de la Semana Winense Son 172 años La plaza está espectacular Llena de gente Se armó la fiesta, se armó el carrete Con toda la gente joven Porque hoy día es la jornada de la Noche Joven Hoy día es la Noche Joven Cerrando Noche de Bruja Que suena así en el escenario de la Semana Winense El Festival de Win Noche de Bruja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!